Evitar que personas extranjeras ingresen de forma ilegal provoca un despliegue importante en zonas fronterizas en la región sur de Costa Rica. Corredores y Cotobrus, además de Golfito, están en la mira de las autoridades, que tienen personal destacado en estos puntos. Los pasos no habilitados están bajo la mira de las autoridades. Bueno, nosotros estamos trabajando a nivel de toda la región fronteriza, específicamente los cantones de Cotobrus, el cantón de Corredores y el cantón de Golfito. Tenemos una serie de controles de trabajo en diferentes lugares, al igual que el patrullaje reforzando la línea fronteriza, específicamente con la intención de mitigar los posibles ingresos de forma ilegal por los pasos no habilitados. El trabajo es fuerte en Corredores, que se encuentra bajo alerta naranja, mismo caso que Golfito. Hemos estado trabajando en esta zona, mantenemos controles 24 horas al día y se va a continuar trabajando mientras que se mantengan las condiciones de alerta. Es importante recordar que acá mantenemos operaciones producto de la alerta naranja en el cantón de Corredores, pero también mantenemos una fuerte operación en la frontera producto de la operación del cierre de fronteras, mientras que no se permita el ingreso de ninguna persona al país. Personas de varias nacionalidades ya fueron sorprendidas en nuestro país de forma ilegal como parte de estos operativos de control.